3. El príncipe Harry ha estado en desacuerdo con su hermano, el príncipe William, durante varios años. Y un experto real ha afirmado que Harry está abriendo una cuña con un mazo en su relación. 4. Harry y su esposa Meghan Markle dejaron la familia real y se mudaron a Estados Unidos hace dos años. Posteriormente se confirmó su salida permanente y la pareja fue despojada de todos los títulos honorarios y patrocinios. 5. En una entrevista reveladora con Oprah Winfrey, Meghan dijo que la firma estaba desempeñando un papel activo en perpetuar las falsedades sobre la pareja. 6. Harry también comentó sobre las posiciones del príncipe William y el príncipe Carlos en la monarquía. 7. Él dijo, mi padre y mi hermano, están atrapados. No pueden irse. Y tengo una gran compasión por eso. 7. Los expertos reales han afirmado que su salida y la posterior voladura de la monarquía crearon tensiones dentro de un vínculo fraternal previamente estrecho. 7. En el reciente documental The Channel 5 Harry and Meghan Vs. The Monarchy, Dylan Howard, autor de Royal Sadwar, dijo, «William, como firme defensor de todo lo que significa la familia real, obviamente se verá arrastrado a esto». 7. Agregó, «Es casi como si el príncipe Harry estuviera abriendo una brecha con un mazo en su relación con el príncipe William». 8. El duque de Sussex ha regresado al Reino Unido dos veces desde que renunció como miembro de la realeza. El primero fue en abril de 2021 para asistir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Esta fue la primera vez que los dos hermanos se vieron desde la sorprendente salida de los Sussex. Ingrid Seward, una biógrafa real, dijo al documental, «El funeral fue muy, muy limitado en número». El «Harry» vino solo, se aisló en Frogmore Cottage, y luego asistió al funeral y se fue a casa. Así que todo fue muy, muy rápido». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!